La Dirección de Comercio Informal, Alcoholes y Espectáculos Públicos de Nuevo Laredo informó del inicio de trámites de permisos para la venta de artículos patrios, artesanías, comida y el servicio de veladores afuera de la feria y exposición fronteriza 2019. Luis Pedro Salomas, director de Comercio Informal, señaló que quedan pocos espacios y permisos para las personas que deseen instalarse en las inmediaciones de la feria. Los permisos para venta de comida tienen un costo de mil pesos y quedan 20 espacios. Para artículos el costo es de 750 pesos y quedan 15 disponibles y el de veladores tiene un costo de 750 pesos. Estos permisos tendrán vigencia del 5 de septiembre al 25 del mismo mes. Los comerciantes también pueden tramitar el permiso de venta para vender artículos patrios en diferentes sectores de la ciudad y para la ceremonia del grito de independencia. En lo que respecta para la venta de estos artículos, el costo de la licencia es de mil 500 pesos y tiene validez desde el día de su trámite hasta el 16 de septiembre, por lo que es conveniente tramitarlo lo más rápido posible.